Voy caminando a la orilla del mar y me he puesto a meditar en la palabra de Dios Cuando habla que en el final la trompeta sonará y los que aquí murieron la mar los vomitará A la orilla del mar, a la orilla del mar En los tiempos que Jesús en este mundo vivió Se habla mucho de la mar y de los milagros de Dios En el mar de Galilea su barca le trasladó Para hablar de su evangelio y de la palabra de Dios A la orilla del mar A la orilla del mar Pablo preso en alta mar Siempre Dios la acompañó En su viaje hasta Roma Todos se iban a ahogar Salvo la tripulación Induyendo al centurión Y al llegar a la orilla Le dio gran seguridad A la orilla del mar A la orilla del mar Así puedo enumerar Tantos milagros de Dios Historias que nos hablan De los siervos del Señor Estando ya resignados A morir en alta mar Vino Dios y los salvó Y con vida salieron A la orilla del mar 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 Gracias.